hola hola mis amores buenos días buenas tardes buenas noches hoy si dependen también ahora que me estén sintonizando porque tengo entendido que la gente de nueva york la gente de puerto ricos la gente de otros la vela tiene un diferente hora de aquí de colorado dos horas de diferencia yo tengo hoy voy a hacer un arroz con gandules pero voy a llamar con gandules en la olla arrocera saben que mis ollas están en el storage y tengo que estar pensando en maripol y hombre que me regaló un set de olla bien chulo y una olla que yo tenía que era mi preferido al mundo le gustaba esa diversión y me encanta esa olla voy a tratar de conseguir mi olla vamos a ver cómo lo que hay aquí con ya está no tengo tanta cara que se me hace imposible por lo tanto compré una pero no son no son arroceras el muchacho verdad que está aquí en la casa pues tiene que ser por lo tanto yo estoy haciendo mi arroz en esa olla arrocera me voy a comprar una más pequeñita como mediana así que lo que quieran hacer una olla arrocera saben que cuando fíjese araceli ella siempre se suena la olla arrocera entonces lo ponemos un ratito en el fuego de la estufa regular y después lo pasamos allá así que por aquí tengo los ingredientes sólo va a estar dando aquí tengo gandules compré una al que tengo salsa de tomate por aquí tengo lo que son pimientos rojos mi achiote tengo aceitunas la puerta le enseñando no se preocupe se va a estar enseñando de un consomé de tomate con sabor y aquí tengo un consomé de sazón con todo en trochotes uno de pollo dos cucharadas de sofrito y una cucharada de aceituna así que vamos para acá para que vean todo lo que tengo que hay aquí tengo más o menos como dos cucharitas de cilantro de esta cortadito y le voy a decir algo esta lata de gandules yo no voy a decir algo bien yo la voy a abrir porque le quiero enseñar algo esto que está aquí tiene que estar mucho cuidado pues si se la por si se cuenta se ha montado bien feo esto que está aquí que es la parte de la lata de arriba es lo que yo uso para hacer mis casitas lo voy a estar enseñando más o menos verdad la partecita está esto yo lo pego con pega caliente y ahí engancha su así que una idea y está una tips y no de cocina si no de manualidad de sigue vamos para la estufa aquí tengo la lata de gandules y está práctico pero aquí tengo la salsa de tomate los pimientos rojos como pueden observar tengo las aceitunas el sofrito el cilantro y los condimentos que son el culantro con achiote sazón verá el pollo y este consomé de tomate aquí tengo el achiote así que comencemos con nuestra receta de hoy arroz con gandules en la donde en la mesa vamos a aprender nuestra estufa que tengo mi olla y vamos a comenzar mire si usted tiene jamón y lo tengo pero está congelado de verdad que lo soy honesta vamos a ponerle por aquí un poquito de lo que es el aceite de achiote ahí está y vamos a ponerle también lo que es el sofrito le voy a decir algo no soy bien sincera y yo me quiero comprar os quiero ir a las listores a buscar mi olla porque me hace falta mi olla estas ollitas las ponen como media fea con los tiempos las ponen como media feitas y yo quiero mi ollita pero como yo digo usted cocina con lo que usted tiene y hace lo que pueda hacer con lo que tiene ok y viene que le hice la salsa de tomate le hice el sofrito los pimientos vamos a echarle un poquito ahí pero yo le doy cantazos siempre le doy cantazos a mi señor costumbre a oricua estoy como le dije anteriormente estoy en la casa antigua donde estaba hace ya siete años atrás el consomé este consomé también está como durito vamos a vamos a machacar un poquito porque está con medio vamos a poner lo que es el en la otra olla vamos a poner un hoy que estoy haciendo voy a hacer una yuca y ya piqué todos los ingredientes por ellos tengo vamos a poner los gandules guáqueté voy a ponerle un poquito de agua aquí como pueden ver y también se la voy a poner como hacía mi abuela entonces aquí le vamos a dar que esto coja los sabores miren aquí miren riquísimo le voy a echar un poquito de agua al plato donde estaba los gandules como ya estoy viendo aquí en el pilón vamos a verlo aquí en el pilón el cielo del consuelo aplasté con la base de un poquito de agua ¿por qué? pues estaba durito o sea ahí lo puse como ya estoy viendo ahora que voy a hacerlo vamos a ponerla ya y el lado donde va apagamos aquí y terminamos de cocer en la olla arrocera vamos a poner el arroz por aquí puse tres tacitas de arroz de la que tiene la medida de la arrocera no de la regular porque ésta tiene como más pequeñita y no hace como más pequeñita pero esa cantidad da para nosotros aquí en la casa entonces así eso lo único bueno que tiene esto es que usted ahí solo deja ahí no hace falta jamoncito lo voy a hacer lo que es el cilantro por aquí lo bueno de esto es que usted lo deja ahí ok eso se cocina solo se apaga solo y todo solo así que vamos a regresar en 20 minutos ok ahorita le hablé les quiero enseñar un poquito mientras el arroje está de esto esta es la tapita de los gandules de la lata de gandules como pueden ver entonces yo estoy haciendo estas estas casitas miren esto esto es lo que usa los colores de las casas de Puerto Rico todavía no está terminada pero después le puse pueden ver por ahí que le puse como si fuera un arbolito caminito de grass de caminito verdad entonces en la parte de atrás ya por poco le saco el árbol en la parte de atrás yo le puse papel pero en la parte de atrás ustedes pueden ver esto simplemente con la pega caliente les voy a enseñar más o menos voy a buscar una por aquí una que no tenga una la del cual es que todo esto ya está esta la pinza de negro si estas tienen lo que hago es que se la pego ahí verdad a ver no me está llamando un momento mis amores perdónenme fue que me llamó perdón vamos a estar un vivo hoy pero cuando el vivo salga esto en este vídeo todavía no va a salir ok le estaba hablando entonces con la pega caliente le pegamos por ejemplo vamos a poner aquí verdad se lo pegamos ahí con la pega caliente y va a quedar de esta forma ahí me engancha como este este lo propuse ahí lo que lo ponemos es que lo ponemos en la pared queda así entonces esto hay que pintarlo todavía no lo hemos terminado de pintar como bien esto no tiene no tiene nada la maquiliza el cielo por ahí más o menos tengo que dejar la anestesia poner unas nubes lo vamos a estar viendo voy a hacer un giveaway ok vamos a un giveaway y los otros pues están vendiendo a 30 dólares porque le iba a dar la venta mi hija dijo no mami y el trabajo y la pega y el tiempo es verdad todos estar caro en la vida todo por lo que dan a 30 así lo que quieran cooperar con esta señora que está aquí porque recuerden que por el momento no estoy trabajando apenas empecé mis videitos porque no tenía la computadora conmigo la computadora estaba en el storage y la otra computadora está en áfrica mi esposo se quedó con ella este mucha gente me dice me ha preguntado y dónde está tu esposo bueno para esa gente que me ha preguntado dónde está mi esposo mi esposo todavía no le han dado la visa ok no le han dado la interview a Zoom que le tengan el interview para hacer el interview le dan la visa y podrán tenerla aquí conmigo en esta casa en esta casa donde oye en esta casa donde yo conocí a Kelvin donde me hice novia de Kelvin donde me propuso matrimonio a través del teléfono era así hello hi honey me pidió me pidió matrimonio como dos veces yo ay no 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 me ha gustado hoy pero ahorita la pongo chido no voy a comer con verlo así que ya saben voy a terminar ah yo hice una yuca con cebollita esta belleza de pimiento yo tengo en mi canal lo que quieran vayan por me preguntó ay yo tengo ayuda y me dijo que envidiosa yo mi hija dijo mami como el agua le dije más o menos una taza de aceite media de vinagre la cebolla un poquito de ajo y le eché a la mía hojas de laurel verde que la conseguí en warm y me dijo ah nunca la he usado siempre la uso seca pero la usé verde en esta ocasión así que vamos para que ver nos llegue y comencemos nuestro vivo primero vamos a comer y después vamos a hacer el vivo ok así que regreso y le voy a enseñar la chuleta la chuleta fuera en el horno pero parecen fritas vamos para allá por aquí las tapé aunque quiera en mosca miren esas pimentitas uuuh parecen fritas parecen fritas y por aquí tengo mi yuquita miren eso miren la hoja de laurel que linda se ve verdecita no está seca leche de pimiento y la cebollita le voy a hacer pimienta en granos pero leche de pimienta regular vamos a checar el arroz vamos para allá vamos para allá vamos para allá uuuh el arroz ay se hace para la luz vamos a un tenedor para venir bueno mis amor aquí tengo la comida de vernon va a comer con nosotros mientras come vamos después que termine vamos a platicar un ratito vamos a hacer un vivo pero mientras tanto miren tiene yuca ensalada tiene aguacatito arroz con gandules y una chuletita así que vamos a ver lo que dice vernon de esta rica vernon vernon vas a orar tu o voy a orar yo no tu vas a orar bueno no oras tu porque hace tiempo que tu no estas aquí si vernon va a orar así que vamos a inclinarnos la cabeza infernon va a darles gracias por los alimentos bueno padre te doy las gracias por estos alimentos no esto y te doy las gracias por un día más de vida de todos de todos todos los seguidores toda la gente todas las amistades te doy las gracias por este día que nos has dado que es tan importante y bueno gracias a Ivonne que me invitó a esta cenita que se ve muy deliciosa y bueno le pido a Dios que todos puedan probar la comida de Ivonne cuando se pueda no y y pa'lante no en el nombre de Jesús damos gracias en el nombre de Jesús amén 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 así que mis amores miren ahí está vernon ahí está y yo me voy a sentar a la edad de vernon por ahí para comer juntamente con el perdón empieza a comer dale mira la gente como le gustó tu comida está especial tiene un sazón espectacular oye hace año no comía ¿ah? hace año no comía de mis manos de tu mano o no hace bueno seis años perdón estamos hablando seis años así que wow perdón seis años no probaba esta comida tan tan riquísima y vamos y vamos y vamos y vamos a vernon mis amores por ahí más a menudo pero bueno Dios es grande y aquí estamos a mí 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 sí ¿si? ¿si vas a sentar por acá? sí ahí me siento en la silla la tuya ah ok bueno 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 mi gente aquí estamos con esta riquísima comida gracias a Dios Ivonne me invitó y bueno se aprecia la buena amistad todavía aquí estamos aquí estamos seis años que no probaba la comida de Ivonne de donde había ido oye seis años que no hacíamos esto no nos enterece siempre va a ser y vernon siempre se siente en ese lado el del lado mío y el del del día como en la vida volvimos como dice ya acá dimos un círculo y volvimos al mismo lugar correcto pausa y volvemos siempre estamos en la gracias señor por estos alimentos y con vernon mire el vernon le tiene hoy tremendo testimonio así que nosotros vamos a comer tranquilito más saborito y después ahorita está rico pero ahorita vamos a hablar así nos vamos a dejar vamos a nosotros a sabor de esta comida y ahorita nos vamos a ir con ustedes recuerden esta no es la primera vez esta va a ser una de las muchas que va a haber la vernon con su historia saboreando lo voy a hacer el banquín porque no ha probado la comida de áfrica y lo voy a invitar a comer comida africana a lo que él dice así que gracias por estar con nosotros no se olviden de orar mucho por vernon de orar por mi persona por mi familia por la familia de vernon recordemos siempre que hay que dar la gracia de Dios en todo momento así que me envuelve sugan decirle que la paz de Dios sea en su hogar gracias por estar con nosotros por compartir por ser parte de nuestra familia cibernética cocinando con Yvonne nosotros vamos a quedar aquí saboreando nos vemos ahorita bye bye amén y y y y y y y y y Gracias por ver el video.